¿Has dicho algo? Mira, te quería preguntar, yo ya lo sé, pero esto es un ejercicio para los que estáis viendo, escuchando, esto os va a flipar, ¿vale? Voy a hablar y voy a proponeros un ejercicio muy parecido al que tú has hecho, que es la paradoja de Monty Hall. Que yo la descubrí en una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine, que por cierto os recomiendo porque es de mis sitcoms favoritas, muy moderna hasta en Netflix, la podéis ver guapísima, ¿vale? En la que hacía uno de los, de policías, y el comisario les hacía esta pregunta. Tú hiciste un vídeo además hablando de ello y creo que es una de las paradojas en las que se ve de forma más fácil lo que decías tú. ¿Qué malos somos con las probabilidades? Porque una vez te lo explican, cuesta mucho entender. Yo recuerdo que se lo expliqué a mi novia como 130 veces y aún era como... No, pero al final, una vez lo pillas y dices, qué evidente es. Es súper evidente. Os hago la siguiente pregunta y luego lo explicas tú, ¿vale? Estáis en un concurso de televisión, ¿ok? Cualquiera, da igual. Vale. Entonces, habéis llegado, ya sois el último concursante y habéis llegado a la última prueba, la prueba final, en la que el presentador tiene tres puertas detrás. Puede ser puertas, puede ser cajas, tiene tres elementos. Detrás de una de esas tres puertas hay un coche o un regalo que os haga mucha ilusión, vamos a decir un coche que es lo que siempre se utiliza. Y en las dos otras puertas se dice una cabra, pero vamos a decir que no hay nada. Solo tenéis una puerta ganadora, las otras dos no hay nada y no tenéis ninguna pista. Son exactamente iguales, entonces tenéis que elegir una, ¿ok? Elegís una, vale, pam, ya la he elegido. Entonces el presentador abre una de las dos que no habéis elegido, está vacía. Y os dice, ¿quieres cambiar la puerta o la mantienes? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál creéis que es la respuesta más inteligente? ¿Mantener la puerta o dejarla o cambiarla? Y aquí es donde hay el debate, ¿no? Y es alucinante porque... Pensadlo, ¿eh? Vamos a dar diez segundos, lo vais pensando, ¿qué haríais? Podéis incluso pausar el podcast, podéis pausar el vídeo, si lo estáis viendo en vídeo, y pensadlo, ¿vale? Tenéis abierto la puerta, no había nada, os dice, ¿cambiáis o mantenéis? Una de las dos opciones es más inteligente. Venga. Vale. Explícalo. La gente... Me gustaría tener la gente y verlo, tío. Es que me encantaría. Porque es muy buena la respuesta de la gente. Bueno, esto me lo dieron en clase, en universidad. Esta paradoja me lo enseñaron en clase, y nos quedamos todos algunos como, ¿qué coño estás contando? Porque las probabilidades no deberían cambiar, pero eso es una falacia. Es una falacia que las probabilidades no cambien. Aquí lo que hay que hacer es cambiar de puerta. Yo no sé, yo supongo que la gente se habrá quedado con la oferta que tenía, pero la opción inteligente es cambiar de puerta. O habrá dicho que es 50-50, lo típico que mucha gente dice, da igual, da igual. No, no. Hay más posibilidades y cambias, total. Realmente tienes tres puertas, al principio tienes un tercio de probabilidades. Cuando el presentador abre la puerta, está alterando las probabilidades de las otras puertas. Aunque tú pienses que son estáticas, las probabilidades cambian, porque el presentador sabe lo que hay atrás. Si fuera otra persona, si no fuera el presentador, ahí la cosa cambiaba. Pero el presentador sabe lo que está haciendo, y como sabe lo que está haciendo, está dando información. Esa información llega a las probabilidades y se actualizan. Lo cierto es que la puerta que tú no tienes, tiene dos tercios de probabilidad, mientras que tú tienes es un tercio. Es como han evolucionado las probabilidades. La forma más fácil, yo lo expliqué de cinco formas en mi vídeo, la más fácil de entenderla es imaginando que en vez de haber tres puertas, hay mil puertas. Tú imaginas que tienes mil puertas, en una hay un coche y en el resto no hay nada. Tú eliges una de las mil. Seguro que vas a fallar, ¿verdad? Porque son mil. Ahora llega el presentador y abre todas, menos la tuya y otra. Y en esas dos tiene que haber un coche. ¿Con cuál te quedas tú? Claro. Cambiaría. Cambiaría. Ahora es mucho más evidente porque son mil puertas. Claro, ahora sí. La probabilidad que tú asiertes es una entre mil, porque te has quedado con la del inicio. Sin embargo, la otra puerta está absorbiendo la probabilidad de las demás. O sea, hay dos posibilidades. Tu puerta o tu no puerta. Tu puerta es uno entre mil, no puerta es 999 entre mil. Es mejor que te cambies de puerta. Es muy jodido. De hecho, hay una anécdota, no sé si conoces la historia de esta. ¿La conoces? La historia es maravillosa. Es una mujer, ¿no? Que la escribió en una... Tenía como una revista, ¿no? La escribía o algo así. Tenía una columna de matemáticas dentro de una revista muy famosa. Y ella propuso este ejercicio. Y cuando lo resolvió, fíjate hasta qué punto resultó extraño que... O sea, recibió miles de cartas de queja. Insultándola. Pero ¿cómo vas a decir esto? Pero vuelve a estudiar en el colegio. Ni un niño de 10 años falla esto. Pero ¿qué mentira? ¿Cómo va a cambiar? Le insultaban. Recibió miles de cartas insultándola. Pero es que incluso recibió cartas de profesores de la Universidad de Matemáticas. Que le decían, no tienes ni puta idea de matemáticas. O sea, estuvo recibiendo un hate brutal durante un buen tiempo. Hasta que ya sacó otra columna donde lo explicó con mucho más detalle. Y mucha gente tuvo que pedirle perdón. Pero vamos, que incluso gente muy famosa, como matemáticos muy famosos, estuvieron en jaque con esta paradoja. O sea, que nuestro cerebro es muy puto, ¿eh? Es que yo creo que la clave es entender que el presentador conoce dónde está el coche. Sí. Es que yo creo que aquí está lo que... La primera vez que lo escuché no pensé en eso. El presentador para mí no era un elemento de la ecuación. Simplemente era algo que abría la puerta. Claro, en el momento en que sabes que cuando él abra una puerta, él sabe dónde está exactamente. Entonces, claro, tú pasas a tener un tercio originalmente. Si tú cambias, pasas a tener dos tercios. Y ahí es donde tienes más posibilidades que no un tercio original. Es ahí donde está. Que una vez lo entiendo... Cuesta mucho entender y seguro que... Cuesta es jodidísimo. De que la mayoría estaréis diciendo no, no, no... No, no, mentira. Pero de verdad, pensadlo. O sea, pensad que al principio teníais un 1 entre 3. ¿Vale? Sí o sí. Cuando él abre... No es que ya quede el 50-50. Vosotros originalmente teníais 1 entre 3. Originalmente. Cuando él ha abierto ese 1 entre 3, si tú lo cambias, pasará a ser 2 entre 3. Es que, es que... Hasta es difícil... Es una puta locura. Sí, sí, es una locura. Es muy sencillo, de verdad. Cuando lo entendáis es muy sencillo. De hecho, ¿sabes que es una maravilla? Una maravilla es entenderlo, y una de las entendidas es como que forma parte de una secta. De los que lo hacemos... La élite, la élite. Y lo gracia de ir a contárselo a un amigo. O sea, pilla en un botellón en casa a 5 amigos, y dice, chicos, 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 mira, tengo aquí 3 puertas. Pone la cerveza así. Tengo aquí 3 puertas. Y te ríes de ellos. Sí, sí, sí. Mola mucho hacerlo con... Y vas a dejar colgadísimos. Con cajas, con... Con cosas. Y es que es eso. Es que al final, claro, yo lo que me quedaba al principio, claro, decía, hostia, 1 entre 3, vale, pues que cambia. Da igual que abra o no abra. Pues tengo la misma posibilidad. Pero todo está en que el presentador... El presentador sabe, claro, si él abierta... Si tú ya has acertado, él va a abrir una de las dos. No le queda más opción que abrir una de las dos. ¿Vale? Pero si no has acertado, él lo que te está haciendo es acotar. Es hacer más fácil la... Te está dando un pase de gol. Exacto. Por lo tanto, tenéis que cambiar. Pero bueno, sé que no vais a entenderlo. Tenéis su vídeo. Podríamos estar aquí rato. Pero de verdad, una vez... El cerebro hace click. Y es que lo hace. A mí también me costó al principio. Y digo, no lo entiendo. Pero hay un momento en que dice como... Pues es muy fácil. Esa es que haga click. ¡Gracias! ¡Gracias!